... Estamos saturados pero de momento tenemos un colchón para amortiguar la llegada porque nuestra unidad tiene 12 camas y ahora mismo hemos bajado a 10 pacientes COVID y otros 6 no COVID que están repartidos en otras zonas del hospital. Aunque te hayas cogido unos días libres o vacaciones, continuamente en los medios de comunicación están saliendo datos, con lo cual es muy difícil el poder decir voy a desconectar del todo y a descansar. ¿Estamos cansados? Pues sí, obviamente, tendremos que hacer todo el esfuerzo que podamos y salir adelante como se pueda, claro, no queda otra opción, pero sí que estamos más sobrecargados, sobre todo emocionalmente, claro. Gracias. 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 Gracias.